Francisca Lachapel y el niño están muy bien Raúl González actualiza el estado de la conductora de despierta américa francisca está muy bien y el niño también yo le dije que tendría a su bebé ayer dice el venezolano de su compañera en el show y recién estrenada mamá la noticia de que francisca Lachapel se ha convertido en madre ha dejado a todas las madres más que felices aunque la dominicana aún no ha aparecido para informar a su público el bebé su colega el conductor Raúl González compartió en people en español que ambos se encontraban de maravilla francisca está muy bien y el niño también yo le dije que tendría a su bebé ayer dice González quien también se siente entusiasmado con la llegada al mundo de esta criatura el copresentador venezolano de despierta américa univisión agregó que francisca saldrá del hospital mañana francisca dio a luz a su primer hijo llenar o antonio gamelier zampocna fruto de su matrimonio con francesco zampocna en despierta américa anunciaron la llegada al mundo del pequeño y detallaron que había nacido el miércoles a las 10 y 27 pm pesando 8.4 libras también compartieron la primera imagen del bebé en brazos de francisca quien estuvo trabajando en despierta américa hasta la mañana del miércoles en exclusiva el esposo de la presentadora de 31 años había declarado que cuando se enteró de que la prueba de embarazo era positiva ella estaba muy sorprendida y yo estaba sumamente emocionado lo vi como una increíble bendición de dios que hubiéramos podido tener un hijo preparados o no fue una bendición sostuvo zampocna de 36 años de edad y 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 Gracias.